Buenas noches, voy a cantarles unas mañanitas que yo escribí. ¿Cómo te llaman? Maruchi. Qué buen nombre. ¿Te gusta? Sí. Voy a darle justo en noche. Se llaman Las Mañanitas de Lili. ¿Qué te daría yo por este día? Que renaciera el sol de ti en el pecho. Y que reconocieras esas cosas que tienen algo para ti. Que tienen todo para ti. ¿Qué te daría yo que fuera hermoso? Como la luz del mundo si amanece. Algo como del mar si está sereno. Algo como la mano dada a tiempo. Flores y arcoiris para ti. Cantaros con agua de la fe y de lo profundo de mi voz. Estas mañanitas de borde. ¿Qué te daría yo que fuera hermoso? Como la luz del mundo si amanece. Algo como del mar si está sereno. Algo como una mano dada a tiempo. Flores y arcoiris para ti. Flores y arcoiris para ti, para ti, para ti. Cantaros con agua de la fe y de lo profundo de mi voz. Estas mañanitas de borde. Alas de los duendes del amor. Para que te lleven junto a él Y de lo profundo de mi voz Estas mañanitas te borde Ay, te borde Maruchi es una invención Y un ente Y una canción Y un desenfreno Porque yo me llamo María del Carmen Supuestamente así dicen los papelitos Revuelve la tarde Del pueblo pequeño que ve como pasa María del Carmen El recién llegado Descubre enseguida Lo mucho que faltas A María del Carmen Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser de ti Día de tu santo Te las cantamos a ti Día de tu santo Día de tu santo Día de tu santo Día de tu santo